Se echó a llorar bajo el sol Buscando la interpretación A su problema de ansiedad Gordeando la realidad La velocidad de la ciudad De la ciudad Cuesta reaccionar y respirar Y entra en otro bar Se pone a beber Siempre con el miedo de caer No puede hablar No puede reír Siempre con el miedo de morir La velocidad de la ciudad Cuesta reaccionar y respirar Y sube a otro tren No sabe bien qué hacer En los hospitales no hay nada para él Y vuelve a viajar Sin poder dormir Siempre con el miedo de morir No puede hablar No puede hablar No puede hablar